Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro paramo' a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamo' a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias La ciudad de Guadalajara Viva Camosos Viva Camosos Viva Camosos No hay Chau Viva Camosos Viva Camoso Viva Camosos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.